Después de la marcha del silencio, el Ejecutivo debe abrir una etapa de reflexión para apretar tuercas y dar resultados inmediatos en materia de seguridad, opinó el líder del grupo parlamentario del PRI, Isaac Pimentel Rivas. Añadió que una muestra pacífica de que el pueblo no está contento, con lo que hasta ahora ha realizado el gobierno que encabeza Graco Ramírez Garrido, es la marcha del silencio protagonizada el día de ayer por cientos de ciudadanos. Opinó que el Ejecutivo debe asumir que lo necesario en este momento es la urgencia de dar resultados en materia de seguridad a fin de regresar la tranquilidad a todos los morelenses. En entrevista a parte, la única diputada de Nueva Alianza en el Congreso local, Erick Hernández Gordillo, coincidió que tras la marcha del silencio, el Ejecutivo debe apretar las medidas, herramientas, propuestas y compromisos adquiridos en materia de seguridad, pero no compartió la propuesta de que sean relevados los secretarios encargados del tema de seguridad. Por último, la legisladora aliancista consideró que tras la marcha en la cual los ciudadanos expresaron su inconformidad con los escasos resultados en seguridad, los actores políticos sin duda deben actuar. Para Noticieros, el regional Minerva Delgado. Gracias. 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 Gracias.